Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Estoy enamorado si saben que Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando me pareció Él puso trampas a mi corazón Decirle si él no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso de esos amigos Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que él no quiere bailar conmigo Decirle que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso de esos amigos Ya no voy a vengarme por su traición En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo allí se armó Le hice una escena que no sabés Un policía nos separó Hoy me llamó a mi celular Se disculpó y me invito a cenar Paseamos juntos por Santa Fe Pero yo sé Él me va a engañar Decirle si él no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso de esos amigos Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que él no quiere bailar conmigo Decirle que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso de esos amigos Ya no voy a vengarme por su traición Decirle si él no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso de esos amigos Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que él no quiere bailar conmigo Decirle que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso de esos amigos Ya no voy a vengarme por su traición Decirle si él no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso de esos amigos Ya no voy a vengarme por su traición